Te pregunto, Caro, ¿sigue siendo muy desigual el boxeo hoy en día entre hombres y mujeres? No, ya es más... digamos, las chicas son mucho más predispuestas a avanzar sobre el terreno que los hombres, entrenamos el doble, o sea, todo el terreno que hemos ganado es porque lo hemos merecido. Ahora va a pelear Nazarena Romero por el título del mundo, esta noche hay un festival en Calera con distanciamiento, protocolo, todo eso, y yo creo que el boxeo se está resurgiendo, también tenemos a Cintia Castillo, o sea, hay muchísimas chicas. Ramón, en marzo de... Perdóname, vos hace unos sábados atrás vi el programa y contaste que te decían La Garza, ¿no es cierto? La Garza, sí. Yo después de haber visto cómo saliste con lo del corazón, me parece que más que Garza, una gacela con una rapidez. Vos no viste el ancho de mis piernas, cuando vea el ancho de mis piernas te va a enterar por qué me decían La Garza.